Desde los estudios de la Universidad de Navojoa, presentamos el programa Yo si estudio mi lección. Hola a todos los que se conectan con nosotros nuevamente en esta ocasión. Les saluda su amiga Edelbaix, Chambonabel, desde la Universidad de Navojoa y bienvenidos todas a su programa Yo si estudio mi lección. Bueno, sin más preámbulos, antes de iniciar el repaso de la lección, los quiero invitar a que podamos cerrar nuestros ojos un momento y podamos dedicar unas palabras de oración. Padre Santo que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Dios mío. Gracias por la bendita bendición que nos das de poder transmitir a otros tu palabra a través de los medios. Gracias porque estás con nosotros y Dios que en este repaso de la lección, tu Espíritu Santo nos haga entender ese mensaje importante que tú tienes para cada uno de nosotros a través del profeta Jeremías. Gracias por todo Dios mío, acompáñanos y sé tú el director. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Amado Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar de lleno con el repaso de la lección, ¿qué les parece si repasamos nuevamente el versículo para memorizar? Recordemos que se encuentra en Jeremías 1.5 y dice así Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué hermosas palabras dice el profeta Jeremías en la Biblia. Yo los quiero invitar a que cada día a la hora de tratar de memorizar este versículo, no solamente sea por memorizarla, sino que pudiéramos aprofundizar y meditar un poco en las palabras, ya que Dios puede tener mensajes muy especiales a través de cada versículo que quiere que grabemos en nuestros corazones. Bueno, sin más preámbulos, para comenzar quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar que en nuestras familias nunca ha habido problemas o discusiones? Hay un dicho muy conocido que dice hasta en las mejores familias. Es bien sabido que siempre hay momentos de tensión, problemas o conflictos hasta en las mejores familias, pero en el peor de los casos, estas situaciones pueden hacer que los lazos de la familia se rompan. En el repaso del día de hoy, para entender un poco más acerca de los antecedentes familiares del profeta Jeremías, la lección nos remonta a la historia de casi el final del reinado del rey David. Todos conocemos al rey David, pues su historia, te invito a que la puedas leer más a profundidad en el primer libro de Reyes, capítulo 1 en adelante. Pasados los años, el rey David ya envejecido, a punto quizás de morir, la interrogante que tenía su familia era la de saber quién se quedaría con el trono. Bueno, nosotros conocemos que en la historia el rey David ya le había prometido el trono al rey Salomón. Pero, a pesar de que a Salomón se le había prometido la corona, su hermano Adonías buscó la forma de aprovecharse de la situación crítica de la familia para tomar ventaja y así ver si él podía ser el nuevo rey de Israel. Cualquiera que pretendiera ser rey sabía que necesitaba el apoyo de ciertas personas que influenciaran o le ayudaran en su futuro gobierno. Así que precisamente Adonías hizo esto. Dentro de su equipo buscó a una persona muy especial y en este caso fue el sacerdote Aviatar. Más detalles de la historia las podemos ver narradas en el libro de Reyes, como les mencioné hace un momento. Solo sabemos nosotros que la historia de Adonías no fue como él la pensó. Él no fue el rey de Israel y el sacerdote Aviatar fue exiliado a su pueblo natal. Su pueblo natal era el pueblo de Anatot, donde aquí este es el punto de partida para nosotros conectar la historia de Aviatar con nuestro personaje principal que en este caso es Jeremías. Ilcias, el padre de Jeremías, era un miembro de la familia sacerdotal que vivía en Anatot. Por eso algunos estudiosos y teólogos han afirmado que hay ciertas conexiones en que la familia de Jeremías pudo ser descendiente del sacerdote Aviatar. De todas maneras nosotros sabemos que el primer capítulo de la vida de Jeremías narra que él venía de una familia muy muy destacada. Es interesante entonces ver cómo es que en muchas historias de la Biblia Dios llama a personas que son rabís, pastores, pescadores, sacerdotes, en todo tipo de circunstancia, en todo tipo de lugares al oficio profético. En Profetas y Reyes, página 299, Elena G. de Juay dice Miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Durante aquellos años felices de su preparación, distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta de las gentes. Y cuando llegó el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó Ah, ah señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esto nosotros lo podemos ver en Jeremías 1, 5 y 6. Los sacerdotes sabían que la tarea que ellos tenían que hacer era una tarea muy difícil, pues eran los responsables y tenían el deber de cuidar y velar por la espiritualidad de las personas. Muchos de los aspectos espirituales del pueblo entero dependían total y en mayor parte de los profetas. En este caso, Jeremías vio cuán grande era la responsabilidad que estaba a punto de caer sobre sus brazos. Y no era una responsabilidad fácil. Es cierto que a lo largo de la historia muchos sacerdotes no hicieron su tarea como debían. Algunos sí fueron fieles y realizaron su obra de la mejor manera, pero muchos otros realizaron actos que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Por tal motivo, Jeremías alrededor de varios capítulos, como veremos más adelante en las siguientes lecciones, Jeremías tuvo palabras muy duras contra aquellos que no realizaban su tarea. Aquellos sacerdotes que eran infieles y que se mostraban indignos ante las responsabilidades y el llamamiento que Dios les había confiado. Para meditar de manera personal, y esto nos va a servir un poco para concluir con la lección del día de hoy. ¿Cuáles son tus responsabilidades espirituales, ya sea en tu casa, ya sea en tu oficina o en cualquier otro lugar? Si el día de hoy un profeta se te acercara y te hablara acerca de tu llamamiento y de tus responsabilidades, ¿qué podría decir? Como ministros, inclusive como cristianos, nosotros hemos sido elegidos para estar dentro de un ministerio personal. Y Dios nos hace un llamado que de muchas maneras equivale a un compromiso y a una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar. ¿Será que estamos haciendo en su totalidad lo que Dios nos ha pedido o le damos la importancia que bien se merece ser parte del pueblo de Dios? Les invito a que meditemos en estas palabras durante el día y que el día de mañana nosotros podamos continuar con esta lección que es sumamente interesante. Esto ha sido por hoy en Yo Si Estudio la Lección. Nos vemos pronto. ¡Gracias!